El periodismo está lleno de historias. Muchas no alcanzan la luz por cuestiones de espacio y tiempo, pero en Latinos decidimos hacer apuntes. Un podcast con los secretos y memorias no conocidas que se quedan en nuestras libretas y en la cabeza de personajes relevantes. En esta edición platicaremos del Wason Pantley, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en la historia de México. Hace un par de años recibí una llamada de un muy querido amigo que me llevó a conocer una de las cosas que más me ha sorprendido, que más me ha impactado, y se los juro que no estoy exagerando. La llamada era una invitación para conocer de cerca el Wason Pantley. Igualito que ustedes en ese entonces, yo me quedé con cara de ¿y eso qué es? ¿Qué es el Wason Pantley? No se necesita ser un amante o un conocedor de la arqueología para que esto que vamos a platicar te deje con la boca abierta. Resulta que el Wason Pantley es una estructura de la época de Tenochtitlán, pero no de piedras o de pirámides como estamos acostumbrados a los hallazgos en nuestro país, sino de cráneos de hombres, mujeres y niños sacrificados en aquella época. Imagínense lo impresionante que era que los relatos de conquistadores como Hernán Cortés o Bernal de Aldeo Castillo hablaban ya del Wason Pantley, no solo los códices de aquella época, sino también los apuntes de los conquistadores que llegaron, vieron eso y se fueron para atrás. El hombre que lleva esa investigación y que está hoy con nosotros aquí en este podcast de Apuntes de Latinos es el arqueólogo Raúl Barrera. Está con nosotros, él además lleva el proyecto de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arqueólogo, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Permíteme tutearte porque además de que nos conocemos de hace tiempo, este podcast es un poco más con esa idea. ¿Cómo estás? Gracias. Pues bien, Claudio. Gracias por la invitación y también agradecer estar presente en tu programa y con quienes nos ven y nos escuchan. Al contrario, tenerte con nosotros es un lujo arqueólogo. Déjame empezar planteando esta idea que decía ahorita en el inicio. El Wason Pantley a mí me marcan y me dicen, ¿quieres verlo de cerca? Me quedo sin conocer qué es. ¿Qué es el Wason Pantley? ¿Qué le dirías tú a la gente que no conoce nada de arqueología, que nunca ha escuchado sobre esto? Sí, bueno, los Sompantles es una tradición mesoamericana. Los Sompantles existían en toda la región que conocemos como mesoamérica. En todas las grandes ciudades, sobre todo, había Sompantles. Bueno, el Wason Pantley es una palabra náhuatl que quiere decir, la palabra Wai quiere decir grande, el más grande. Sompantle es muro de cráneos, donde eran exhibidos los cráneos de los individuos sacrificados. En este caso, en el Templo Mayor de la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, es el Sompantle más grande, más importante. En total, había siete Sompantles que se encontraban distribuidos dentro del recinto sagrado de la ciudad prehispánica. Siete estructuras. Siete estructuras. Pero esta es la más importante. Y aquí quisiera comentarte, Claudio, que no sabíamos arqueológicamente la existencia del Sompantle. Lo sabíamos a través de las fuentes históricas. Como bien lo comentas, a través de las descripciones de los soldados españoles, de Hernán Cortés, todos ellos describen los Sompantles. O sea, ellos cuando llegan a la conquista, arqueólogo, ¿se encuentran con esto de saque? Sí, sí, sí. De hecho, ellos cuando hacen el recorrido que entran por Yucatán y que vienen hacia el centro de México, en varias ciudades fueron observando que había Sompantles. Entonces, ellos los vieron de frente. Y seguramente, bueno, también les impresionó, les impactó observar estos edificios que estaban conformados por una empalizada, una serie de postes. Y con los cráneos que estaban exhibidos. Que a estos cráneos se les hacían orificios en los parietales y se les colocaba una madera, o sea, un palo, un travesaño y eran exhibidos en estos Sompantles. Sí, como, permíteme, permíteme arqueólogo el comparativo, como si fuera un návaco. Como un návaco, exactamente. Los metían en palos. Así es, así es. Y bueno, esto tenía pues todo un significado religioso, y que tiene que ver también con la cosmovisión de lo que estos pueblos veían. Bueno, entonces, en cuanto sabíamos, para el caso de Tenochtitlán, sabíamos de la presencia de los Sompantles, pero a través de las fuentes históricas, como son las descripciones de conquistadores, pero también en algunos códices o en descripciones también de cronistas indígenas. ¿Verdad que mencionan los Sompantles? Pero en el contexto arqueológico no se conocía. Esta es la primera vez que podemos conocer que sí efectivamente existió el Sompantle. Situenos en espacio-tiempo, arqueólogo. ¿Cuándo se construyen estas cosas? ¿Para qué eran construidos? ¿Qué significaban en la época de Tenochtitlán? Bueno, en el caso de Tenochtitlán, bueno, el Sompantle, quienes eran exhibidos estos cráneos eran de individuos que nosotros sabemos que se dedicaban a la guerra. Entre ellos había hombres y mujeres que eran capturados en combate de algunas incursiones que hacían los mexicas a otras regiones de Mesoamérica. Entonces, capturaban individuos y eran traídos a Tenochtitlán y eran sacrificados, sobre todo en las fiestas, en los eventos que llevaban a cabo, por ejemplo, en la fiesta de Huitzilopochtli, cuando se festejaba el nacimiento del dios principal de los mexicas, se hacían sacrificios humanos. Y el sacrificio consistía primero que estos individuos eran subidos hasta la parte superior del Templo Mayor, del lado donde se encontraba la capilla de Huitzilopochtli. Allí había una piedra que se conocía como Tezcat, y en esta piedra se colocaba al individuo de espalda y se le hacía una incisión y se extraía el corazón y era ofrendado a su dios. Y el cuerpo posteriormente era arrojado sobre las calinatas y después los sacerdotes le retiraban la cabeza. Le retiraban la cabeza, era limpiada esta cabeza, este cráneo. O sea, le quitaba la piel, el pelo. Así es, le retiraban todo la piel. Eran esqueletizados, eran limpiados y eran colocados en esta empalizada, en el zompantli. Ahora, el zompantli es un edificio profundamente religioso. Es, podríamos decir, que es de los edificios más importantes dentro de estas sociedades, en este caso de los mexicas, porque el zompantli, desde luego que debió haber sido impactante y sobre todo para quienes vinieron, los hispanos, al ver la exhibición de estos cráneos. Pero para nuestros antepasados, para los indígenas, el motivo era diferente. O sea, el zompantli es un templo de vida, es un templo de culto a la vida, porque los dioses, los dioses en época prehispánica, para nuestros antepasados, ellos consideraban que tenían vida, que los dioses vivían igual que nosotros. Y que había que alimentarlos, había que hacer un sacrificio. Así es, había que alimentarlos y comían los dioses, había que alimentarlos con sangre, con los corazones y ese era el motivo del zompantli y entonces los mexicas lo que están haciendo es asegurar la existencia, la vida y que el universo siga existiendo a través del zompantli, eso es. ¿De qué año estamos hablando más o menos, Arqueólogo? Esto, el zompantli, lo que nosotros estamos cavando en el Centro Histórico, los trabajos los iniciamos en el 2015 y los vestigios que ahí se encuentran son de la época de Moctezuma I hasta la llegada de los españoles, en la época de Moctezuma Socoyotzi, ¿no? Entonces, pues son, pues, este, Moctezuma primero gobernó entre 1440 y 1469 y los vestigios que ahí tenemos son de esa época. Y más o menos cuando se llega a la conquista que estamos hablando de 1530 por ahí aproximadamente. Bueno, la conquista se lleva a cabo, llegan los españoles en 1519, que entran por la avenida José María Pino Suárez en el Centro Histórico hasta llegar a lo que hoy es el Zócalo, la Plaza de la Constitución y los españoles se hospedan en las casas de Axayacar, donde se encuentra hoy el Nacional Monte de Piedad. Ahí están los restos del Palacio de Axayacar y, bueno, ya ellos hacen todos unos recorridos y ya después viene todo lo que ya sabemos que es la toma de la ciudad, que fue bastante complicada, ¿no? Sangrienta, otro episodio sangriento. Así es, así es, muy fuerte, muy fuerte y finalmente Cortés decide destruir la ciudad prehispánica, ¿no? No desaparece, por supuesto, pero la destrucción fue muy fuerte, muy severa y eso lo podemos ver en el dato arqueológico, ¿verdad? Y entre esa destrucción ustedes consideraban o se consideraba históricamente que el Weison Pantley había desaparecido, ¿cierto? Así es, así es. Nosotros sabemos que, bueno, se viene todo un proceso de destrucción, primero por la toma de la ciudad, se toma la decisión o toman la decisión de destruirla y con las mismas piedras van a construir la nueva ciudad de México. Con las mismas piedras del Templo Mayor. Así es, de los edificios del Templo Mayor y aquí hay algo interesante, la Catedral Metropolitana, que es un templo, se encuentra dentro de lo que fue el recinto sagrado de la ciudad prehispánica, ¿verdad? Y bueno, entonces, en el caso del Weison Pantley, fíjate, Claudio, que nosotros cuando intervenimos en este inmueble, en este predio, en la calle de Guatemala, ya sabíamos, o bueno, más bien, una de nuestras hipótesis era encontrar el Weison Pantley. Ahí. Ahí. Déjeme ahí hacer una pausa para contarle a la gente después que pasa con mi llamada. Cuando yo digo, sí quiero entrar a ver el Weison Pantley, cuando me explican de qué se trata, llegamos y nos encontramos con el arqueólogo justo en donde se hace esquina entre Palacio Nacional y la Catedral de la Ciudad de México. Y empezamos a hacer el recorrido contigo, arqueólogo. Así es. Caminamos hacia la calle República de Guatemala, que es la calle que está atrás de la Catedral. Llegamos a una casona, una casa vieja del Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde se abre una puerta y empezamos a caminar entre unas vigas, entre lonas, entre polvo, entre tierra y de pronto nos dicen, pasen por aquí. Se abre una puerta hacia abajo, hacia un sótano, hacia una excavación. Eso es con lo que yo me encontré de pronto. Empezamos a bajar un poco más, arqueólogos, si te acuerdas, contigo, unas escaleras y de pronto llegamos a ver un círculo en la tierra, déjenme narrárselos así, en una forma circular con un diámetro, según yo me acuerdo, ahorita tú nos vas a decir, más o menos de dos metros, el que alcancé yo a ver. Y era un cráneo tras otro pegados con una especie de mezcla de piedra y de materiales de aquella época haciendo un círculo. Eso es con lo que yo me topo y eso es lo que tú dices que ustedes descubren en el año dos mil quince. Dos mil quince. Platícanos cómo se llega al primer momento del hallazgo del primer cráneo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué lo encuentran después de esta hipótesis que nos mencionabas? Mira, este, nosotros como arqueólogos ya más o menos tenemos una configuración de lo que, de las posibilidades, de lo que podemos encontrar durante las excavaciones. ¿Y de lo que era la ciudad? ¿Tenían un mapa también? Así es. Entonces nosotros podemos caminar en las calles, en el Zócalo y podemos saber qué se puede encontrar debajo del subsuelo, qué templo, qué edificio. Bueno, entonces nosotros, nuestra propuesta era encontrar el Weison Pantle en este inmueble de la calle de Guatemala. Y resulta que estuvimos haciendo las excavaciones de los sondeos arqueológicos y no encontrábamos el Weison Pantle. O sea, nuestra preocupación o más bien es que no lo detectamos, no lo encontrábamos. Pero esto es una casa privada, arqueóloga. Es una casa privada. Tiene su dueño. Así es. A fulano de tal. Así es. Él es el dueño. Sí. De hecho, en esta casa es una casa privada como muchas del centro histórico. Algunos son edificios públicos también, pero todos tienen la obligación de notificar a la línea para que nosotros podamos intervenir. Bueno, entonces, excavamos al centro del inmueble histórico y encontramos vestigios de todas épocas, de época colonial, del siglo XIX y de niveles prehispánicos eran niveles de pisos de lajas. Pero ustedes estaban excavando ahora sí que por sus pistolas o porque en la casa se iba a hacer alguna especie de remodelación o cómo es que llegan a eso. No, aquí lo que ocurre, Claudio, es que el centro histórico, está protegido por ley, porque es patrimonio de la humanidad. Entonces, todos los propietarios, sean privados o sean edificios públicos, tienen la obligación de notificar por escrito al instituto, al INNA. Y bueno, ya una vez que llega esa petición, la canalizan con nosotros, el programa de arqueología urbana, y nosotros lo que hacemos es hacer un proyecto, una propuesta de investigación. es todo un proceso el que hay que hacer para que nosotros podamos intervenir en ese inmueble. O sea, nosotros no podemos llegar y excavar. Es de una manera que se hacen los acuerdos y de manera oficial ya no se envían para poder hacer la intervención. Bueno, pero nosotros, los restos del Waysom Pantley esperábamos encontrarlos al centro del Eficio Histórico y no fue así, sino que cuando ya nos continuamos más hacia el sur de este inmueble, al hacer una excavación, o sea, un pozo, le llamamos un deusar, pero es un pozo de excavación y encontramos alrededor de 11.000 fragmentos de cráneos humanos. En ese momento, cuando... ¿Por 11.000 fragmentos de cráneo te refieres a 11.000 pedacitos o a 11.000 cráneos? No, 11.000 fragmentos, pedacitos, fragmentos de cráneo. No necesariamente esa cantidad de individuos, no. Son mucho menos. Ni la forma del cráneo completo, como nos lo podemos imaginar, sino más bien pedazos. Los fragmentos. Sí. Pero ya los antropólogos físicos que forman parte del equipo, ellos se encargan, fragmento por fragmento lo van uniendo y ya ellos nos pueden decir cuántos individuos son, ¿verdad? Entonces, cuando vimos todos estos fragmentos en los rellenos, desde ese momento nosotros dijimos, estamos en la zona de influencia del Zompantle. Caliente, 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 como cuando jugábamos de niños, ¿no? Así es, así, ya estamos cerca. Sí. El siguiente paso era encontrar el edificio y bueno, pronto encontramos el edificio. Se trataba de una plataforma. Los Zompantles ya sabemos que eran plataformas de muy poca altura, plataformas arquitectónicas y que consistían y que consistían en edificios alargados y en la parte superior de estas plataformas de muy poca altura, quizás 70 centímetros, 80 centímetros de altura y sobre esta plataforma plantaban una serie de postes, o sea, maderas que podrían tener cuatro o cinco metros de altura y estas maderas les hacían barrenos a diferentes alturas y metían los calos para ser exhibidos. Bueno, pero nos aparece el muro circular de cráneos. ¿Qué es el que yo vi? El que tú viste. Ese muro impactante que es una torre de cráneos, es un muro circular. Cuando nosotros vimos eso, sí nos sorprendimos bastante. ¿Tú no lo estabas esperando? No. Es más, nosotros sabíamos de los Zompantles a través de las fuentes históricas, pero no sabíamos que tuvieran asociados torres o muros de cráneos. Déjame narrar un poco a la gente, arqueólogo, cómo es lo que yo vi. Ya les platicaba que era una especie de diámetro, pero hay un juego que todos conocemos muy bien, los juegos Play-Doh, que son los juegos de niño, que tienen como una especie de tubo de plástico adentro y son distintas donas, distintos círculos de colores. Así es como yo lo podría describir que fue lo que vimos evidentemente adentro vacío, pero los círculos eran como si se fueran haciendo chiquitos hacia arriba y grandes hacia abajo, ¿cierto? Los cráneos ¿era así o cómo lo describirías tú? Es en forma de cilindro. La torre es circular totalmente y mide cuatro metros con setenta centímetros de diámetro. El muro, el espesor de este muro es de un metro con sesenta centímetros y todo está hecho con cráneos. Háganse cuenta que en lugar de un muro hecho de mapostería, de piedra o de ladrillos, no, en este caso son cráneos y estos cráneos fueron pegados con argamasa de cal y tesón tremolido y, pero es, originalmente los cráneos estuvieron exhibidos en la empalizada arriba, en el zompante. Sí. Después de algún tiempo los sacerdotes en el ábaco que estábamos hablando. Así es. Y los sacerdotes los bajaban en algún momento y los depositaban en este muro circular, en esta torre para ser exhibidos, ¿verdad? Y bueno, pues este, eso es lo que nos sorprendió y nos dimos cuenta que en las fuentes históricas aparece registrado la torre de cráneos y esto es un hallazgo sumamente importante lo que tenemos. Cuando llegas y te encuentras con algo que no estaba ni en los códices ni en los apuntes y que tampoco estaba en la imaginación, ¿qué pasa por tu cabeza? Fíjate que nosotros en arqueología como es investigación hacemos hipótesis y esas hipótesis tanto pueden ser correctas o puede ser que no sea así, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra propuesta vamos bien y vamos bien en ese momento, pero al encontrar un muro circular eso sí nos contrastó mucho, ¿verdad? En lo que nosotros planteábamos, pero buscamos en las fuentes de todas las fuentes históricas y hubo un solo señor que se llamó Andrés de Tapia que vino con Hernán Cortés y es el único que describe el Weison Pantley y menciona las torres de cráneos humanos. Los círculos, los cilindros. Así es. Y esa torre que tú conociste cuando tú nos visitaste estaba en plena obra el edificio en ruinas y aparecía la torre de cráneos. Pero apenas había muy poco de lo que yo pude ver, es decir, no sé si hacia arriba o hacia abajo, pero ¿hacia dónde han continuado ustedes? Continuamos hacia abajo y hoy podemos ver la fachada externa de la torre de cráneos. ¿Cuántos metros se ven al día de hoy? Nosotros, es un metro con 80 centímetros lo que tenemos de altura de esta torre. En su momento tuvo alrededor de 5 metros de altura, es lo que estimamos. Y bueno, tenemos cráneos de un 60% son cráneos del sexo masculino, 38% son cráneos del sexo femenino, o sea, de mujeres, y un 2% de cráneos de niños. Entonces, nosotros queremos saber quiénes son estas personas, de dónde fueron traídos, de qué regiones de Mesoamérica. Ahí déjame contarle a la gente porque es otra de las cosas que yo, insisto, cada vez me quedaba mientras tú hablabas platicándonos, se me caía la mandíbula más y más y más y más. Tú nos platicaste, si la memoria no me falla, que les estaban haciendo pruebas a estos individuos que eran guerreros, evidentemente, enemigos, pero les estaban haciendo pruebas en los dientes para ver de dónde tomaban agua, de qué zona del país era el agua que consumían para encontrarles hasta comida y saber qué comían a través de los dientes. Así es. Estamos haciendo estudios, tenemos un proyecto que se conoce como disótopos estables y son estudios que se hacen ya en laboratorios especializados donde se toma una muestra del primer molar de estos individuos y con el primer molar ahí queda registrado toda su historia de vida, desde su nacimiento, si vivió 10 o 20 años por decir algo en el estado de Veracruz en determinada región, si después se trasladó a vivir a otra región aquí en el centro de México, o sea, toda su historia de vida la podemos saber de estos individuos. ¿Y en qué vamos con esa investigación? Seguimos trabajando, ya tenemos el proyecto, esperemos que ya para el próximo año seguramente vamos a tener resultados y eso va a ser muy importante porque vamos a saber la procedencia de todos estos individuos. Aquí también se planean sospechas, hipótesis de dónde podrían haber sido todos estos individuos, es decir, tú ya tienes alguna idea conforme, no a los estudios sino a los antecedentes que te pueda confirmar esos estudios. Sí, fíjate que en México afortunadamente somos muy afortunados porque contamos con información histórica, o sea, con fuentes históricas de los mismos conquistadores que desde luego ellos dan su visión, ¿no? Nosotros esa información debemos analizarla con mucho cuidado, pero de cualquier manera es información muy importante, la información de colonistas indígenas también y códices. Entonces, se habla de las conquistas que hacían los mesicas, que quedó registrado en las fuentes históricas de determinadas regiones, entonces toda esa información la vamos a contrastar con los resultados de los isótopos estables y ahí vamos a ver si lo que dicen las fuentes históricas es correcto con lo que nos dicen los estudios científicos de los análisis del laboratorio. ¿Cuál es el proceso? Ustedes de este círculo, de esta torre de círculo, retiran, están retirando cráneos, ¿a dónde se los llevan? ¿Cómo los analizan? ¿Quién los analiza? Arqueoro. Mira, en este momento hemos retirado una muestra de 214 cráneos. Creo que es una muestra suficiente para nuestra investigación. ¿Los despegaron de esa torre circular? Así es, así es. Se excavan con mucho cuidado, el trabajo arqueológico es muy cuidadoso, con especialistas, con antropólogos físicos, con equipo de restauración y entonces se levantan los cráneos, un cráneo previamente registrado, se lleva al laboratorio para que se continúe con los estudios, con las investigaciones de antropología física. ¿Es un laboratorio del INAH también? Así es. En nuestra área del programa de arqueología urbana tenemos un laboratorio y ahí continuamos trabajando en gabinete, ¿verdad? Sí. Y posteriormente estos cráneos son trasladados al Museo del Templo Mayor donde ya quedan en resguardo en las bodegas para estos materiales arqueológicos. Que ustedes los guardan hasta donde tú nos llevaste en unas especies de cajas de zapatos, ¿cierto? Sí. Son unas cajas negras que son especiales estas cajas negras para que se puedan conservar los cráneos y ahí los tenemos en estas cajas negras, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos con todas estas investigaciones y pues afortunadamente, bueno, quisiera nuevamente comentarte que los son pánclis no es exclusivo de los mexicas. Esto es una tradición de Mesoamérica y bueno, para nuestros antepasados lo veían como una necesidad para seguir existiendo como sociedades. Entonces, era parte de la vida misma del sacrificio humano. ¿Qué está pasando actualmente atrás de la Catedral de la Ciudad de México en esta Casa de la República de Guatemala? Ustedes siguen sacando cráneos, se mantiene una parte de este cilindro de cráneos ahí y se va a mantener para hasta la obra que llegue el dueño. ¿Qué va a pasar con esta Casa del Dueño? ¿Se le quita? ¿Qué procede? Bueno, mira, el centro histórico en el subsuelo estamos llenos de vestigios arqueólogos. Tenemos una riqueza arqueológica inmensa en el centro histórico y no nada más de la época prehispánica, también de la época virreinal hay vestigios de la primera traza, de la primera ciudad y de momentos posteriores. Entonces, tenemos una suproposición de ciudades. O sea, es un suelo que por capas tiene historia. Así es. Básicamente. Es como un libro. Tal cual. Es un libro lo que tenemos ahí. El arqueólogo lo que hace es leer e interpretar lo que tenemos en el subsuelo. Entonces, la idea es que nosotros en el programa de arqueología urbana en algunos espacios lo que queremos es que se puedan mostrar, que se puedan visitar por la gente porque finalmente nuestro compromiso es con la gente. ¿Verdad? ¿La idea entonces es abrir este Wason Pantry al público en el futuro? Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Pero sabemos que no es sencillo porque los cráneos es material orgánico y que hay que conservar. Es muy importante que se conserven y que finalmente los cráneos, estos individuos podría decir que siguen siendo personas sagradas. Entonces, es muy importante la conservación. Estamos en, se están haciendo estudios. Esperemos que en algún momento se pueda tener esa posibilidad de poder visitar el lugar. Desde luego que si eso ocurre va a ser con muchas precauciones, va a ser un lugar muy restringido porque es muy pequeño y el edificio histórico es particular y entonces ahí podríamos llegar a acuerdos, a negociaciones con los propietarios y encontrar alguna solución y que yo creo que sí porque están en la mejor disposición. Aquí el asunto es asegurar que los cráneos se puedan conservar para un futuro. después de toda esta historia y de que estoy seguro que la gente también está igual de sorprendida que estuve yo aquella vez y que sigo sorprendiéndome cada vez que me cuentas más detalles, seguramente mucha gente se está haciendo una pregunta al decir, bueno, ¿y esto de qué nos va a servir o para qué va a ayudar a México o en qué me afecta o en qué influye en mi historia yo que estoy escuchando este podcast? ¿Qué respondes? Mira, yo creo que es nuestro pasado y es nuestra razón de ser. Esto es lo que nos da identidad y es muy importante que tenemos toda esa riqueza cultural y que de hecho nosotros procedemos de todos estos individuos del pasado. Entonces, el Centro Histórico de la Ciudad de México yo considero que sigue siendo un espacio sagrado. En el común de la gente acude al Centro Histórico porque es es el centro, es el ombligo de la ciudad. Entonces, hay una necesidad humana de acudir a este espacio, a esta área. Entonces, es importante proteger el patrimonio arqueológico y que también la sociedad recupere y se apropie de este pasado. Es lo que tratamos de hacer en estos trabajos del programa de arqueología urbana. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor para un científico es una pregunta que no tiene nada que ver en esto, pero tal vez mucha gente también se lo va a estar preguntando al momento de escuchar esto. ¿Se siente algo más que la evidencia de la ciencia y del pasado en esta clase de hallazgos? Es decir, ¿tú sientes energías? ¿Te pasaron cosas extrañas al llegar en un lugar con esa carga tan profunda, histórica y social del México antiguo? Fíjate que son experiencias únicas que vivimos los arqueólogos porque nosotros en el momento de un hallazgo como el Waysom Pantley es un hallazgo sumamente relevante que nosotros somos humanos, también sentimos la emoción el encontrar algo así, son sentimientos quizás un poco encontrados por muchas razones y por la responsabilidad también de investigación y que somos los primeros de estar en contacto con ese pasado y que tenemos la responsabilidad de salir y decírselo a la gente. Esto es lo que tenemos, estos son nuestros antepasados, aquí está el Zompantley, pero el Zompantley como te decía es un edificio sagrado, era un edificio para crear vida, para generar vida, es un centro generador de vida, eso es el Zompantley, están asegurando su existencia y que haya más guerreros dentro del pueblo mexica. ¿Tú has sentido una especie de energía, de alguna carga, de algo más allá de esta ciencia? No, yo creo como arqueólogos, como investigadores tratamos de ser, como te dijeron, muy objetivos en este sentido, somos muy autocríticos también con nosotros mismos, pero sí reconozco el impacto que sí es fuerte y sí, porque tenemos sentimientos y ese encontronazo con el pasado es así, ¿no? Y lo vivimos, pero sí te puedo decir que tenemos esa fortuna porque somos los primeros que vemos ese tipo de elementos arqueológicos o hallazgos y que pues este y que sí existen, ¿verdad? Arqueólogo Raúl Barrera, te quiero agradecer muchísimo por contarnos esta historia aquí en Apuntes de Latinos, estoy seguro que después de esto muchísima gente va a estar ansiosa de que ustedes presenten uno los resultados y que el día de mañana la gente pueda, el público pueda llegar a conocer lo que uno como reportero tiene la fortuna de entrar a platicarle a la gente, te agradezco mucho por estos minutos con nosotros. Gracias, pues yo también me da gusto saludarte y también sí recuerdo muy bien el día que nos visitaste tuviste la oportunidad de ver en plena momento de excavación de esta torre de cráneos, ¿no? Muy afortunados y dichosos de haberlo hecho además a tu lado que tienes una carga histórica también importantísima dentro del INAMIL, gracias. Gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Y hasta con nosotros el arqueólogo Raúl Barrera que es el hombre detrás de esta investigación del Wason Pan Antley y el hombre que además se ha encargado del proyecto de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia.